Mío, apartado, mira. ¿Qué te pasa, espéculo? ¿Estás loca? ¡Estás loco, imbécil! ¡Idiota! ¿Estás bien? ¡Estúpido, es mi amiga idiota! ¿Qué p*** con ese loco? ¡Se volvió loco! ¿Qué traes, carnal? No me digas que así es con el testamento de tu abuela. ¿Qué te dijo el abogado? Pues sigue repitiendo lo mismo y lo mismo que si no consigo esposa en seis meses o una pareja ya no tendré herencia. Te complicas demasiado. Con el dinero de la herencia te puedes casar con quien tú quieras. Es más, hasta yo acepto ser tu esposa. Es que me conoces. Sabes perfectamente que no puedo sentirme atado a alguien. El solo hecho de pensarlo es calofrioso. Además, ya invité a salir a Claudia, a Mariana, a Cristina, a Luisa y ninguna. Ninguna me toma en serio. Oye, ¿y si vamos y recogemos a la limpia parabrisas? Probablemente a ella la convence si se case contigo. ¿Estás loco? Es lo más estúpido. Yo creo que puede funcionar. Da un billete. No, hombre, ya me debes un montón. Vamos, sabes que no tengo ningún peso. Y tómale como una inversión de lo que va a pasar. No tienes vergüenza. Ay, cuidado. Ahí viene otra vez ese loco. Ahorita, va a ver. Ah, mi perro. Inga, su ya se bajó. Tranquila, tranquila. Solo te quiero pedir una disculpa. Ven, acéptalo. Es por el susto que te hice pasar. ¿Y cómo te llamas? ¿Qué te importa? Bueno, lo voy a averiguar. Lárgate, tenemos que trabajar. ¿Qué? ¿Por qué le aceptaste ese dinero si nosotros no somos ninguna mujerzuelas? Es lo mínimo que podría ser. ¿No viste el susto que me dio? Aparte, no te agüites. Yo te invito a los tacos. Sígueme. Bueno, me convenciste. 20, 30, 40, tienes lo que te toca a ti. Eh, tan poquito. Pues es lo que hay, no limpiaste más. Mm-hmm. Mira, ahí viene ese loco otra vez. Es la quinta vez esta semana. A ver, ¿qué regalito te trae ahora? Pues con suerte es algo para las dos. Buenas tardes, señoritas. te traje un detalle. Espero ir con él y me des tu nombre. Jacqueline. Por fin. Mucho gusto, Jacqueline. Oye, ya que nos conocemos y que somos amigos, ¿te gustaría ir a comer a algún lado conmigo? Pues no me vendría mal un descanso. Pero solo si me invitas unas pizzas. Perfecto. Conozco el lugar donde hacen las mejores pizzas. Entonces, ¿a dónde paso por ti? Eh, pues justo aquí. Ok. Paso por ti mañana aquí. Hasta mañana. Hasta mañana. Es neta que vas a ir a cenar con ese vato. ¿Y qué tiene? Amiga, pues piensa. Un hombre guapo acá. Llegate y trae flores de la nada. Te parece raro. ¿Solo porque soy una limpia vidrios crees que nadie se va a fijar en mí o qué? No, no es eso. Lo que pasa es que no me da confianza y quiero protegerte. Pues eres una envidiosa. ¿Te molesta que se haya fijado en mí y no en ti? Mira, no voy a discutirlo contigo. Solo espero no equivocarme y no tener que decirte que te lo dije. Disfruta tu romance de película. Oye, ya leí las flores a la chica que limpia vidrios y la invito a salir. ¿Y cómo te fue? ¿Qué te dijo? Pues estaba muy emocionado. El plan va muy bien y pues saldré con ella mañana. ¿En serio? ¿Así de fácil? Así de fácil, no pregunto nada. Chance, ¿y te terminas casando con ella mañana mismo? Todo a su tiempo. Pero, ¿sabes? Creo que debería terminar con el plan. Esto es muy cruel. No sé si se debería seguir. Adán, recuerda que es la única oportunidad que tienes para poder cobrar la herencia. Así que no te desesperes. Chance, y te terminas enamorando de ella. Así que continúa con el trato. No, el que se enamora pierde. Seguiré con el plan. Vale. Wow, te ves hermosa. Gracias. Igual tú, como siempre. ¿Te parece si vamos? Sí. Está muy rica, ¿verdad? Ajá. Y cuéntame un poco de ti. ¿Qué quieres saber? Como, ¿por qué trabajas de limpia vidrios? ¿Tienes algún problema con eso? No, no, no. Simplemente es curiosidad. Siento que tienes tanto potencial. Cuando yo era niña que de huérfana. Entro en un orfanato. Ahí conocí a María José. Nos hicimos amigas, pero al cumplir la mayoría de edad nos echaron a la calle. Teníamos que conseguir donde vivir. Conseguimos un pequeño apartamentito que rentamos y nos fue más fácil salir a los semáforos a limpiar vidrios. No nos va tan mal como piensas. Digo, sí carecemos de mucho, pero mínimo tenemos un techo. Supongo que quieres estudiar o trabajar, ¿verdad? Pero sí estudié. Bueno, hasta la preparatoria, pero... ¿Crees que porque limpio vidrios soy un ignorante? No me lo tomes a mal, pero yo pensé que ibas a ser un poco más salvaje. Una disculpa. Disculpa aceptada. Bueno, ya, ¿tú a qué te dedicas? Yo no necesito trabajar. Mi familia está acomodada, es muy reconocida y tiene mucho dinero, así que nunca ha sido un problema, ¿me entiendes? Pero eso es peor que limpiar vidrios. ¿Estás tratando de decirme que solo vives de tu familia? Bueno, por lo menos yo me consigo mi dinero yo solita. No, 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 o sea, sí desempeño muchas funciones en mi familia, pero no tengo ningún sueldo ni nada de eso. ¿Sí me explico? Sigo pensando que es mejor limpiar vidrios. ¿Nos vamos? ¿Te podré ver mañana? Ya sabes dónde encontrarme. Oye, antes de irnos ¿crees que le pueda llevar esto a mi amiga? Sí, adelante. Le va a encantar. ¿Qué onda, mana? ¿Cómo te fue con el guapetón? Me fue excelente. Para hacer una primera cita se portó muy bien. Pero cuéntame más, ¿qué aprendiste de él? Pues fuimos a cenar. Le conté un poquito de nuestra infancia. Y él a mí también. Y obvio, ¿no le diste un beso? O algo más que un beso. ¡Claro que no! ¿Quién se besa en la primera cita? ¿Cómo eres? Era, hablando del rey de Roma. Mira quién viene ahí. Adán, ¿qué haces aquí? ¿Por qué traes esa ropa? Bueno, quiero que me enseñes de tu trabajo para que sepas que no tengo ningún problema con él. Bueno, ¿listo? Venga, a darle. ¡Basta! Oye, te quiero agradecer porque de verdad la pasé muy bien contigo. Yo también. Gracias por venir. No, no hay de qué. Ya me tengo que ir. Así que, hasta luego. ¿Y qué? ¿Ya te besaste con la mugrosa? Pues ni tan mugrosa, porque el otro día que salimos a cenar se me iraba muy bien. ¿Y qué esperas? Pide la matrimonio y apresura el plan. Con tal de que la saques de la miseria seguro acepta y a la vuelta de un año le pides el divorcio. Eso sí, trata de no embarazarla. Así no compartes tu herencia. No quiero que hables de forma tan despectiva de ella. Ella me ha enseñado muchas cosas. Ha cambiado mi forma de pensar, a no juzgar. Ella no tiene la culpa de la vida que le tocó, ¿sabes? Es una buena mujer y se gana la vida honestamente. ¿Y sabes qué? No pienso pedirle el divorcio. Conocido a muchas mujeres, he estado con ellas, ninguna sacó para ella. ¿Lo dices en serio? Debes estar bromeando, ¿no? Hablo muy en serio. Y el plan ya no es ningún plan. Ella sí me gusta. ¿Y tu familia? ¿Qué va a pensar de eso? No me importa lo que mi familia piense y los demás tampoco. Yo quiero ser mejor persona con ella. Pues tienes mi apoyo, amigo. Jamás te había escuchado hablar tan serio. Ahora ayúdame a hacerle una sorpresa a ella. Claro. ¡Jaqueline! 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 ¿Qué pasó? ¿Quién era malo? ¿Qué pasó? Ya tenía razón. ¿Razón de qué? ¿De qué estás hablando? Adán. Adán no es como piensas. Otra vez con lo mismo. Pensé que ya lo habíamos superado. No, Ana. Lo acabo de ver platicando con el otro. Venían diciendo que te quiere pedir matrimonio. Matrimonio. Para luego pedirte el divorcio porque tiene que cobrar una herencia. Lo entendí muy bien, pero ese es pura fantasía. Pero no lo puedo creer cómo fui tan estúpida. Ay, no, Ana. Lo siento mucho. Ay, ese hombre ni vale la pena. Pero cómo me pudo haber hecho algo así. Gente, mejor vamos a chambear que ya perdimos al recachón ese. Gente. Ay, amiga. Me da mucha pena verte tan triste. Es que me siento como una tonta. No fue tu culpa. Tú solamente confiaste en él. Él es el poco hombre. Amiga, límpiate las lágrimas y ahí viene. No te puede ver así. Vamos, yo estoy detrás de ti. Hola. Jacqueline, sé que es muy pronto y tal vez suene loco, pero me has enseñado tanto la vida. La veo diferente y solo quiero que... Me gustaría preguntarte si aceptas ser mi esposa. ¿Qué te pasa? Ustedes dos jugaron con mis sentimientos. Me trataron como un objeto. Somos unos poco hombres. Ya sé todo sobre su plan, así que lárguense. No, Jacqueline, déjame explicarte, por favor. No quiero escuchar tus excusas y no quiero que me vuelvas a dirigir la palabra. Ya me lastimaste bastante. Así que fuera tú también. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¿Qué estás haciendo? ¡Baja eso! ¿Qué haces? Jacqueline, por favor, escuche. Tienes cinco minutos, Adán. Jacqueline, lo que te hice no tiene ningún perdón. Mi familia me presionó para que me casara y al no hacerlo me cortaron los fondos y lo único que podía tener era la herencia de mi abuelo y solo podía acceder a ella al casarme con alguien y ahí te conocí. Sí, todo lo que hice fue un plan. Lo lamento. Pero de verdad, tú me has cambiado muchísimo. Eso es lo mejor que me ha pasado. No quiero que te cases conmigo, solamente quiero que me des una oportunidad. Sí, Jacqueline, por favor, perdónalo. Te lo juro que todo esto del plan fue idea mía. Confía en él. Está bien, te perdono, pero solo tienes una oportunidad más. La aprovecharé, ¿sí? ¡No! ¡No! ¡No me cancío! ¡No me cancío! Hola, amigos, yo soy Elsa Soto y yo soy Oscar Quevedo y los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y que activen la campanita de notificación. También no olviden compartirnos en sus grupos de WhatsApp y todas sus redes sociales. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!